hola amigos este es un honda civic 2013 estamos aquí chequeando tiene el cheque en el live prendido y aquí tengo los códigos grabados tiene el p24 13 p01 72 p04 55 y p04 56 habla de la guía en el film system to reach y but system large league iba 16 small league que tiene cuatro códigos diferentes ahorita estoy enfocándome nomás en el ayer primero ahorita acabo de quitar la guía albao la válvula de la guía estoy chequeando qué primero cheque que los que la que la conexión del sensor de la guía tiene tiene cinco cables este conector pero tres pertenecen al sensor de la guía que es del cual habla ese ese código uno es para tierra otro tiene cinco voltios de referencia y el otro va a ser este señal el 5 voltios de referencia si está bien la la tierra también está bien quité la válvula para ver si no no tiene algún este ducto aquí tapado pero al parecer todo está bien no tiene buena circulación ahí no tiene carbón este tubo que está aquí lo despegue para ver si tiene algún algo destruido pero no está todo todo perfectamente lo que si estoy notando es que la la válvula este pin que tiene aquí abajo está pegado eso tiene que estar este tiene un resorte ahí adentro no se alcanza a ver tiene un resorte que se tiene que estar moviendo para dejar pasar aquí los gases del escape para que se misteen con él con el aire que entra en el íntegro pero se quedó pegada yo traté de despegarlo pero está muy muy pegada no no va a ver que cambiar esta válvula al parecer creo que creo que ya la reemplazaron en esta marca es como de como de jonque como que la agarraron de algún alguna tienda de partes usadas la cambiaron pero tampoco nos sirve no sé en realidad si la que si está cambiada pero esas marcas me hacen pensar que sí que si la compraron usada bueno esa se la voy a pedir al dueño para que la compre y antes de eso voy a chequear el los otros códigos como el el p0 172 dice que es probable que el timing este over van avance over puede ser que a lo mejor la cadena esté floja hola el phaser este este se esté descargando entonces varía la el tiempo y eso hace que consuma más gasolina o que lo que la computadora no esté regularizando bien la la mezcla eso lo voy a dejar a último voy a chequear ahorita los otros dos que es el evaporation system para ver si no tiene algún liqueo del de las gases de la gasolina y luego vemos a ver que que continúa que estén para bien el capción que no sea caraiquería oCos si no changinga la mama oCos si 말씀�al solidaría Gracias.